En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a caminar en la confianza, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba allá muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les apareció Jesús caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se acostaron ante él, diciendo, realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genelzaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaraban quedaban sanados. ¿De qué depende la confianza? Hay un punto de partida humano que es la disposición o capacidad de cada uno para confiar. Pero para fiarse de algo que está fuera de sí, es necesario renunciar a las propias seguridades humanas. A los apegos, a los puntos de referencia que cada uno tiene. Su intelecto, su riqueza, algún rasgo de su personalidad. Que son nuestras cartas ganadoras en lo que confiamos. Pero lo más importante, no es ese punto de partida. La confianza requiere un punto de llegada. Un destinatario que queda lejos de nosotros, en quien queremos confiar. Y que sea, por cierto, fiable. Con este rostro de Cristo que nos mira, quisiéramos caminar siempre por la vida mirándolo a él. Para bajar de la barca y andar sobre el agua con seguridad, no mirando hacia abajo ni preocupado del viento, sino mirando los ojos de Jesús. Y así, mantenernos con una fe sólida que no se apoya en nuestras confianzas en minúscula, sino en la gran confianza con mayúscula que nos genera la presencia de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios de toda confianza le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.